La decisión de no exonerar a las juntas de agua en el pago de interés por explotar agua potable para brindar el servicio a sectores donde el Estado no lo otorga es negativa. Carlos Deras, presidente de la Asociación Comunal de Salud, Agua y Medio Ambiente de San Pedro Perulapán, ACOSAMA, dijo que afectará económicamente su administración, ya que se sostienen financieramente con ahorros y cooperación internacional. Incluso este valor agregado afectará directamente a los usuarios, en su mayoría personas de zonas rurales del país. Si no tenemos para pagar energía eléctrica, si no tenemos para pagar los costos fijos como son mantenimiento de red y otros, para poder operar, solo quedan dos alternativas. Una, subirle la cuota a la gente y dos, irse a la quiebra prácticamente. El pago de cánones es más bien un tributo con el cual el Estado quiere apalancar sus finanzas. Afirmó Deras. Cobrándole a la Junta de Agua prácticamente es un impuesto indirectamente que se le quiere trasladar a la gente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos porque hubiéramos sido incluidos de este tipo de beneficio, casi como lo tiene ANDA. No descartó que la intención por parte de las autoridades sea generar un déficit en las organizaciones con el fin de privatizar el servicio. Las ganancias no son, si hay algún superávit, no son para ningún directivo. Se invierte en la misma gente, se apoya en medio ambiente, se apoya en otras cosas y luego va a venir un privado y va a decir a la gente, señores, les vamos a comprar su sistema y no van a tener problemas de agua y probablemente hasta les ofrezcan una tarifa más barata, pero eso es para mientras agarran el negocio. En el país existen más de 2.000 juntas de agua que abastecen a un promedio de 1.5 millones de salvadoreños en todo el país, principalmente en zonas rurales. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.